¡Suscríbete al canal! 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 de la cámara huevo vamos a aventarle mana no puedo toque soñador toque soñador okey y vas a la verga que se ve tiene una buena oyaaa toma ahí viene con el martillo que pedo martillo voy a le pego muy despacio córrete córrete ay wey no me di cuenta cúenta cúrate 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 fusión de mana o que me va a curar no voy a curar come come negro cállate pendejo voy a perder tu madre ahorita ah voy a toma wey ahí viene ahí viene verga no me di cuenta verga no me di cuenta 44 de vida en serio mana 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 no parece no para 10 10 9 mana 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 ok yo no tengo mana wey que pedo vamos 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 voy aaa tome puto a mi no me ataques a mi no me ataques no que pedo que pedo ma robo de agua robo de agua me voy voy aaa tome combo por do no a mi no a mi no a mi no a mi no monta xoxo h huevo aaaah ahh es ¡Ay, güey! ¡No me di cuenta! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Toma! ¡No mames! ¡No mames! ¡Varios revive! ¡Varios revive! ¡Tú puedes, baby! ¡Tú puedes! Entonces No puedo... A ver, magia Si tengo Toma, home run, puto ¡Pégale! 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 ¡A huevo! A ver, entonces vamos a darle vida Pocion de salud Toma, come azúcar, baby Ok, eso es todo ¡No te apagues! ¡No te apagues! ¡No te apagues! ¡No te apagues, computadora! ¡Estamos grabando! ¡Vamos a atacar a este güey! ¡Güeya! ¡Tome, güey! Por tres el combo Cuidado, cuidado ¡A huevo! ¡Lo paré! Vamos a atacar No, pero te dame una poción de vida Para mí, güey Poción de poder Poción de salud Ok ¡Dame, dame, dame, dame! Vas a morir, perro ¡Adiós! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Huevo la pared! Entonces a este Le vamos a pegar así ¡A huevo! ¡No más quedas tú, pinche elfito de mierda ¡A huevo! ¡Vaya! ¡Adiós! ¡Putos! ¡Niño para un pecho! ¡Oh, ya, bebe! ¡Eh! ¡Portuco y bolos! ¡Una! No, ok. ¡I'll handle this! ¡Ow! ¡Ow! ¡My ankle! ¡I think it's twisted! ¡Yo, guys, go ahead! ¡I'm done for! ¡We happy to heal the thief, but I need your command, my lord! ¡That's how the game works! ¡No huevo! ¡Encontré varias cositas! ¡Oh, yeah! ¡Ok! ¡Sí, señor! ¡Oh, just your baby! ¡Cúralo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos de aquí! ¡Oh, just your baby! ¡Vámonos! ¡Nos vamos a perder su madre! ¡Vamos adelante! Ok, ya nos vamos, ¿eh? ¿Qué tal, señores, eh? ¡Le vamos agarrando la onda! Poco a poquito, señores Poco a poquito Porque si no... ¡Peta que peta, tío! ¡Peta que peta! ¡Towly! ¿Cómo estás, Towly? ¡Yeah! ¡Yeah! ¡A la verga! ¡Qué pego! ¡Más elfos! ¡Esto vino de la cocina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estás no saliendo de la cocina! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Feliz de la cocina! ¡Aguanta! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡No es cierto! ¡Ja, ja, ja, ja! te viene por la cocina oh verga dejen a pinche carman putos de mierda batalla batalla fight 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 oh wait, i need mana, i need mana let's go next try asshole ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! a ver o lo hace ¡pájate! ¡Pájate! ¡No, no! ¡ah, no, no! Venga, venga, venga Hijo de puta Poción de Fuerza, poción de mana Come negro, come, come, come Bueno, si voy yo No tengo mana, pero te voy a pegar un martillazo No, este bueno Ya la cagué Ni pedo Cuidado Polinesio, macho Me va a morir, we Pusión de salud A ese, we Come, 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 come Que onda me fue de Si, we La del gato Pus, creo que tu tenias una y el gabo tenia la otra Ya tienes actualizado El software del gato y todo Pus, yo Ya valí pito Nos mataron Soy negro Me creo en un personaje negro Bueno pues ahí lo vamos a dejar y veamos que pedo luego